El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Coordinación Local del Ministerio de Desarrollo Social y Dirección General de Escuela, y en este caso puntualmente con la supervisión número 13, el tema apunta a trabajar con los adolescentes, traer talleres, son seis talleres que apuntan a los adolescentes en temas muy sensibles como el bullying, el ciberbullying y otros temas que hacen al momento que estamos viviendo. Y a su vez también hay una capacitación para los docentes, que son los que van a hacer esta capacitación y los que van a bajar la capacitación a los alumnos. Es importante poner en valor esto, el trabajo en conjunto, porque así como en este momento han venido estos talleres, a la brevedad van a venir otros talleres apuntando a otros temas que son de importancia de los adolescentes. Son 10 escuelas de la sección, se empezó a trabajar el día miércoles, continúa hoy y mañana termina. Son seis talleres. La verdad que bueno, esto tiene que continuar en el tiempo. Hay escuelas de distrito, en este momento está la escuela El Nevado que es de distrito, y hay otras escuelas también que forman parte de la supervisión, que es la sección 13, que también hay de distrito y de ciudad. Van a haber aproximadamente más de 3.000 alumnos. Estos talleres tienen que ver con los lazos de la sociabilidad de los adolescentes y con el inicio de los consumos problemáticos. Lo que se busca acá es concientizar sobre el bullying y sobre el bullying sobre todas las redes sociales y también ponerlos y que tomen conciencia sobre el inicio de las problemáticas en cuanto a los consumos por ahí que son problemáticos, ya sea alcohol o de las drogas. Lo que buscan estos talleres que están enmarcados dentro de los CEA, que son los centros adolescentes que se están llevando adelante en todo el país para que los chicos tengan un lugar de contención donde ellos mismos propongan las soluciones a las problemáticas que viven en cada uno de esos lugares. Y como te decía, que están marcados dentro de este programa, que el primer CEA que se va a construir acá en San Rafael va a estar en el Club Las Paredes. Están en la parte de papeles en Buenos Aires. A partir de febrero, marzo del año que viene, empezaríamos a trabajar. Es un primer subsidio de 350.000 pesos que viene para el Club Las Paredes para poder acondicionar para que ahí funcione un centro de adolescentes que va a tratar de contener a todos los chicos que tienen que ver en la zona rural de Las Paredes, de la Costa Antoleano, la Villa 25, y darle un espacio donde ellos puedan tratar todo este tipo de temáticas, no solo estos talleres que vemos ahora, sino también lo que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente y un montón de problemáticas que se dan en la adolescencia. Tiene profesionales locales y va a tener profesionales que vienen de Buenos Aires que van trabajando la problemática en todo el país.